En la plaza vacía nada vendía el vendedor y aunque nadie compraba no se apagaba nunca su voz no se apagaba nunca su voz Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes para vender esperanzas y comprar amaneceres para vender un día la melodía que hace avanzar el agua de ese río que es como un grito de libertad es como un grito de libertad ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo Viendo en una fiesta el agua y la nieve en una hoguera y la sombra de tu pelo cuando inquinas la cabeza Como una promesa eres tú Eres tú Como una mañana de verano Como fuerte brisa Eres tú Eres tú Eres tú Como el fuego de mi hogar ¡Venga! 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 Tómame, o déjame, pero no me pidas Que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña De otro mar Tómame, o déjame Si no estoy despierta Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me apigas porque caño Conmigo al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día Más pequeño Y esquivas mi mirada Tu vida ¡Vamos! ¡Vamos! Amor de hombre Que estás haciéndome llorar Una vez más Sombra lunar Que me llena la piel al pasar Que se enreda en mis dedos Me abraza en su risa Me llena de miedo ¡Vamos! 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 Amor de hombre Puñal 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 Si me estás queriendo